Una explosión en un domicilio de la colonia Partido Escobedo ocurrió la mañana del martes dejando a un joven de 25 años con quemaduras de primero y segundo grado. El siniestro ocurrió cuando presuntamente el joven intentaba arreglar una fuga de gas en su domicilio, lo que provocó la explosión dejando daños prácticamente totales en la planta baja de la vivienda, además de daños en ventanas de casas y locales cercanos. Bomberos y policías municipales resguardaron el cruce de Vicente Guerrero y detallos de San Blas para cerrar la circulación y poder realizar el peritaje correspondiente. Fernando Motalen, director de Protección Civil, comentó que la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital General a bordo de una ambulancia del cuerpo de rescate. Afortunadamente esto no ocurrió, nada más localizamos a una persona de 25 años con quemaduras de primero y segundo grado. Fue trasladado con elementos de rescate al Hospital General a recibir atención médica. Trasmar las precauciones siempre que estemos manejando combustibles, sea este del tipo que sea, un problema, alguna fuga, inmediatamente comunicarse al 066 para que... Fuente Libre, la noticia digital ... ¡Gracias!